¿Qué es el presupuesto de la Comunidad Autónoma? 181.119 millones de euros. Estamos hablando para todas las islas. Y de esos 19.381.000 que les había comentado, señalar que para Lanzarote hemos conseguido enmiendas por valor de 12.270.530 millones de euros. Estas son las enmiendas, la cuantía de las enmiendas del Partido Popular que junto con las enmiendas de Coalición Canaria rondan un total de 25 millones, más o menos 25 millones de euros, que es la cuantía en que se va a incrementar el presupuesto para nuestra isla. Las enmiendas fueron registradas en el día de ayer, último día de plazo. Si bien ya les adelanto que las enmiendas han sido consensuadas durante las últimas dos semanas con Coalición Canaria, por lo tanto, las enmiendas que yo les voy a hablar ahora ya podemos darlas por aprobadas para el presupuesto. Unas enmiendas que han seguido unos criterios, primero los señalados por la Dirección Insular, con Doña Astrid y el Comité de Dirección del Partido, los cuales nos hemos reunido aquí para tratar las mismas, y partiendo también de la base del acuerdo que tuvo la presidenta Insular, en su calidad de vicepresidenta del Cabildo, con Don Paulino Rivero, en la reunión que tuvieron en el Cabildo. El total, nosotros presentamos a Coalición Canaria 43 enmiendas, en las cuales sumaban para la isla de Lanzarote unos 27.488.000 euros, y hemos consensuado, por lo que es nuestra parte, hemos consensuado esa cantidad que les decía de 12.270.530. Ya la prensa del partido les dará el listado de las enmiendas que han sido ya consensuadas por parte de los dos grupos políticos y pertenecientes al Partido Popular, si bien también haré una breve reseña a las mismas. Debo señalar también que las enmiendas ahora van a comisión, que serán aprobadas en comisión, y que algunas, si así lo solicitan los grupos políticos, podrán ir a pleno. Y todavía se podría aprobar alguna enmienda más. Me refiero a las presentadas por el Partido Socialista, que habrá que estudiar las mismas, y si tienen las bajas correspondientes es adecuado y no existe problema o causa perjuicios a otros sectores o a otras islas, así como se podrían presentar enmiendas in boche para ser aprobadas tanto en comisión como en pleno. De las enmiendas consensuadas debemos señalar que hay un alta de 5 millones de euros para lo que son expropiaciones de carreteras que vienen del convenio que tiene la comunidad autónoma con el Ministerio de Fomento. Como ustedes saben, ya se ha adjudicado la circunvalación de Arrecife. Había una cantidad ya señalada en los presupuestos, pero entendimos que con ese dinero y las obras que van a comenzar a principios de año, pues no llegaría el momento en que las obras no tendrían la financiación suficiente y se ha incrementado la partida de la circunvalación en 3 millones y medio más de euros. A solicitud de todas estas enmiendas que les estoy hablando vienen reflejadas en el listado, el interés que tenía en el Cabildo también en que salieran, y así nos hicimos reflejo de ello. Así, para la ejecución de las edificaciones de naves nodrizas del Cabildo Insular de Lanzarote, pues hay una partida de 300.000 euros. Para la promoción de la isla de Lanzarote, que hemos logrado, si no es una cuantía muy elevada, sí, ahí se ha abierto la partida y cabe la posibilidad en cualquier momento de incrementarlo, pues les decía, para la promoción de la isla de Lanzarote, pues se ha incrementado en 33.502 euros. Luego tenemos, para la rehabilitación del almacén César Manrique, la cantidad de 265.000 euros. Para la terminación de los auditorios jameos del agua, quiero recordarles que el tema de electrificación, creo que era, corregime Oscar, también lo de las goteras que podía tener el auditorio, pues hay una partida de 736.000 euros. Luego tenemos también la segunda fase de la urbanización de lo que es la segunda fase de la avenida de las playas en Puerto del Carmen, por una cuantía de 949.554 euros. Luego, un centro de mayores dependientes con discapacidad para lo que es Arrecife, se abre la partida ya para empezar a tenerla abierta y poder destinar luego dinero que pudiera derivarse de partidas que no se ejecutan dentro del presupuesto, pues se ha abierto la partida ya de 75.000 euros. Y luego, la construcción de viviendas de promoción pública en Lanzarote, la cantidad de un millón y medio de euros. Y con esto, estas enmiendas que han sido pactadas con Coalición Canaria, y como les decía al principio, ya tienen el visto bueno de las dos formaciones y por lo tanto saldrán adelante y se incorporarán al presupuesto, pues suman esa cantidad que les señalaba al principio de 12.270.530. Coalición Canaria, yo me juro que hará una rueda de prensa con las enmiendas por ellos propuestas, y ya les adelanto que viene siendo una cuantía similar a la que hoy les he dado del Partido Popular, y así el incremento que va a tener Lanzarote rondará, euro arriba, euro abajo, en los 25 millones de euros. Es cierto que es inferior en una cuantía, en su cuantía, a los presupuestos del año pasado, pero creo que no tengo la cifra ahora, es un 7, un 8% inferior a las del año pasado, y tienen que comprender la situación económica en que se encuentra no solo nuestra comunidad, sino la Unión Europea, digo, perdón, España y la Unión Europea en definitiva, y se ha hecho un gran esfuerzo por los grupos políticos, y creo que Lanzarote en este momento se puede felicitar por ese incremento en los presupuestos. Alicien Canaria ha presentado un número elevado de enmiendas, el Partido Popular también, como antes les señalé, 43 por valor de 27 millones, solo nos han aprobado, solo hemos llegado a un consenso en 12, y lo que se ha hecho, y se ha hecho rápido, es priorizar, sobre todo en obras insulares, que creo que es lo más importante en este momento en la situación económica que nos hemos encontrado. Les reitero, ha sido muy fácil llegar y no ha habido ningún problema donde ha primado el interés general al interés de partido. El Partido Popular ha presentado 24 enmiendas a las distintas secciones presupuestarias por un valor de 19 millones, y para Lanzarote esos 19 millones hemos logrado 12, por lo tanto, el resto de los 7 millones restantes van para las otras islas. Yo creo que Lanzarote puede felicitarse por ello. Yo creo que es la quinta o la sexta medida que presenta, y España sigue a la cola de la recuperación en su economía dentro de lo que es la Unión Europea. Como bien usted sabe, las medidas han sido bien acogidas por la Bolsa. Ayer subió la Bolsa, yo creo que son medidas, toda medida es necesaria, siempre que las medidas sean lógicas y consensuadas con todas las formaciones. Igual que hemos hecho en Canarias, que nos hemos puesto de acuerdo, yo creo que el Partido Socialista se mueve por impulso, se mueve por llamadas que le pueda hacer el señor Obama. Fíjese que el Departamento de Estado del Tesoro de Estados Unidos mandó ayer a Madrid a un enviado exigiendo al señor Zapatero que hiciera las reformas necesarias, porque si no la situación era insostenible. Bienvenido sea, digo, todas aquellas medidas que puedan sacar a nuestro país de la situación que está, pero vuelvo a decir, creo que son insuficientes, creo que quitar ahora los 456 euros o 476 euros a los parados de larga duración, creo que primero no se tenía que haber hecho en su momento, pero ahora que ya está, va a crear una situación de extrema gravedad a estos parados. Lo que tendría que haber hecho es haber hecho una reforma integral de lo que es el mercado laboral, cosa que no ha hecho hasta ahora y pese a que se lo está exigiendo toda la Unión Europea.